¿Tú estás seguro que me quieres enseñar a hacer kite? Me puedo ir volando, ¿eh? Vale Aquí tienes que prestar bastante atención porque tu vida, la verdad, que corre peligro No me siento ni los pies Nada de terminar, y esto no sube ¡Vamos! No, eh, por poco no me arranca el cuello, yo No, eh, por poco no me arranca el cuello, yo No, eh, por poco no me arranca el cuello, yo